Vale chicos, abrimos 100.000 cajas, ahora si, vamos con ello, los de Youtube, os voy a poner música de fondo y esto a toda hostia Y si hay algo bonito, alguna reacción guay porque me toque una infutocha, pues la veréis, y si no, es F, me he gastado 10.000 oros en esto, así que bueno, vamos a darle caña Y si, 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 vamos a darle caña No cae nada Vale ¿Cuántos son? 4.000 y 5.000 oros Esta... Vale Casi Este es el hemos quedado Y si, vamos a darle caña Este es el hemos quedado Y si, vamos a darle caña Y si, vamos a darle caña Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, este es el resultado. A la respuesta de si he ganado o he perdido dinero. 6.500 oros por aquí. Aquí otros 500, ya van 7.000. Esto ni lo voy a contar, es basura. Aquí más el reciclaje de los que quedan otros 200 oros. 7.000, esto no sé si son los gordos o no. Pues hemos dicho 7.000, 7.250. 7.350. Todos estos materiales, a lo mejor hay 100 oros. Más o menos. 7.350. 7.350. 50. Aquí le puedo sacar dos oros a cada uno. 7, 4, 50 Dos oros Vamos a poner un oro. Vamos a estar súper pesimistas 7, 400 Aquí son 20 oros. 20 oros no lo voy a contar Y el cuarzo. Tengo 100.000 de cuarzo 100.000 de cuarzo A ver Son otros 1.000 oros en cuarzo Más 7.400 que hemos dicho que tenemos 8.420 Uf, que rico 2, 7, 9 5, 9, 7 Entre 300 por 3 Otros 2.795 995 oros en monedas del evento He ganado, bueno Y Vale, he ganado 1.100 oros He ganado 1.100 oros Pero 1.700 oros Me lo pago Smoker Así que he ganado cerca de 3.000 oros El cuarto lo triplica Sí, a ver El cuarto si lo guardo Mínimo duplico Mínimo en vez de 1.000 ¿Cuánto he dicho antes? 1.000 y pico oros En vez de eso puedo sacarle 2.000 y pico oros Sí Y ahora Los de YouTube Que estáis viendo esto Pues esto es todo Pasos por Twitch Y los de Twitch ¿Habríamos más cajas? Sí Vamos a abrir más cajas ¡Gracias! ¡Gracias!